El partido socialista Obrero Español El partido socialista Obrero Español El partido socialista Obrero Español Partido Popular. José Luis Roldán Sánchez, Partido Popular. Salvador Elbar Casas, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Y Juan Carlos Trujillo García, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Finalizado el acto, se proclama a los concejales electos a los que se presenta el acta, portuplicado y firmado por la presidenta de la Junta Electoral y la secretaria. Gracias, señor presidente. Se han dispuesto los saldos de las diversas cuentas municipales existentes, preparadas por la tesorería y pendiente, y, igualmente, la relación de bienes del inventario de bienes municipales. A continuación, se va a proceder a la constitución de la mesa. Doy la palabra al señor secretario. De conformidad con el artículo 195.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en este acto, actuando como secretario el que suscribe. De este modo, queda la mesa de edad integrada por don Joaquín Gómez Vena y don Francisco Javier Brice Peñalbert, concejales electos de mayor y menor edad respectivamente. Igualmente, se indica por este secretario que la totalidad de los 25 concejales aquí existentes han presentado con carácter previo a la celebración de este acto en la secretaría en las credenciales que han sido comprobadas por mí y coinciden con la identificación de los mismos. Al juramento o promesa de los concejales. Don Joaquín Gómez Vena Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Francisco Javier Brice Peñalbert Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Juan Fernández Gutiérrez Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Isabel Selfa Sevilla Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Daniel Campos López Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Carmen Domínguez Carvalho Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Rafael San Pedro Castañeda Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Macarena García Palacios Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Macarena García Palacios Luis Miguel Moya Conde Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Macarena García Palacios Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Macarena García Palacios Laura Berja Vega Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sebastián Martínez Solá Sebastián Martínez Solá Prometo, por mi conciencia y honor, y por imperativo legal, dada mi condición republicana, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Celina Robles Prometo, por mi conciencia y honor, y por imperativo legal, dada mi condición de republicana, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sebastián Martínez Solá Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala, por imperativo legal y dada mi condición de republicana, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sebastián Martínez Solá Felipe Padilla Sánchez Prometo, por mi conciencia y honor, y por imperativo legal, debido a mi condición republicana, cumplir fielmente las obligaciones de concejal, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sebastián Martínez Solá Prometo, por mi conciencia y honor, y por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala, con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sebastián Martínez Solá Antonio Delgado Contreras Antonio Delgado Contreras Sebastián Martínez Solá María Auxiliadora Del Olmo Ruiz María Auxiliadora Del Olmo Ruiz María Auxiliadora Delgado Contreras Carlos Vela Soria Carlos Vela Soria Juan Carlos Vela Soria Señor Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Francisco Javier Tortosa Ruiz. Francisco Javier Tortosa Ruiz. Francisco Javier Tortosa Ruiz. Ángela María Hidalgo Azcona. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejala con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, el secretario dará lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica 5.0. barra 1985, de 19 de junio, en el que se señala lo siguiente. Elección de alcalde. Pueden ser candidatos a la elección de alcalde todos los concejales que encabezan sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Son los siguientes concejales. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Juan Fernández Gutiérrez. Por el Partido Popular, doña Ángeles Isahad García. Por Izquierda Unida, los Verdes Convocatoria por Andalucía, don Sebastián Martínez Solás. Por Ciudadanos, don Salvador Herbás Casas. Y por Cilus, don Francisco Javier Bris Peñalber. Vamos a proceder a la elección secreta mediante votación secreta, efectivamente, para elegir el alcalde. Por el orden que ha proclamado y el que estamos utilizando del acta de proclamación de la Junta Electoral. Vota. María Isabel Selfa Sevilla. ¿Tú te hacías algo? Vota. Vota. Daniel Campos López. Vota. Carmen Domínguez Carballo. Vota. Rafael San Pedro Castañeda. Vota. Macarena García Palacios. Vota. Luis Miguel Moya Conde. Vota. Vota. María del Pilar Parra Ruiz. Vota. Laura Berja Vega. Laura Berja Vega. Vota. Vota. Sebastián Martínez Solá. Vota. María Celina Robles Córdoba. Vota. 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 Felipe Padilla Sánchez. Vota. Felipe Padilla Sánchez. Vota. 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 Ángel Isaac García. Vota. Vota. María Auxiliadora Del Olmo Ruiz. Vota. Carlos Vela Soria. Vota. Linarejo Rosario Pérez Béjar. Cuidado con él. Vota. Vota. Francisco Javier Tortosa Ruiz. Vota. Ángela María Hidalgo Azcona. Vota. José Luis Roldán Sánchez. Vota. Vota. Salvador Herbás Casas. Vota. Juan Carlos Trujillo García. Vota. Francisco Javier Brís Peñalber. Vota. Vota. Y Joaquín Gómez Mena. Vota. Bueno, procedemos a la apertura de la urna. Se va a proceder a la apertura de la urna por parte del señor secretario. ¿Quién cuenta esto? Tú. Tú me andas, tú vas a poner la razón. Vale. Ángela Isat García. Juan Fernández Gutiérrez. Tú vas mirando también. Salvador Herbás Casas. Francisco Javier Brís Peñalber. Salvador Herbás. Ángeles Isat García. Ángeles Isat García. Sebastián Martínez Solás. Juan Fernández Gutiérrez. Esto está por los dos sitios, da igual. Ángela Isat García. Juan Fernández Gutiérrez. Ángeles Isat García. Ángeles Isat García. Ángeles Isat García. Sebastián Martínez Solás. Juan Fernández Gutiérrez. Juan Fernández Gutiérrez. Juan Fernández Gutiérrez. Ángeles Isat García. Juan Fernández. Juan Fernández. Juan Fernández Gutiérrez. Ángeles Isat García. Sebastián Martínez Solás. Sebastián Martínez Solás. Juan Fernández Gutiérrez. Y Juan Fernández Gutiérrez. Juan Fernández Gutiérrez. Contamos, mi presidente. ¿Te lo cuento yo? Sí. Ángeles Isat García. Votos. Ocho. Votos a Juan Fernández Gutiérrez. Votos a Juan Fernández Gutiérrez. T�. Diez. Votos a Sebastián Martínez Solás. cuatro votos a Salvador Herbás dos y votos a Francisco Javier Brice Peñalver uno bien, después del resultado de la votación la mesa de edad proclama alcalde a don Juan Fernández Gutiérrez al ser el candidato al ser el candidato que encabeza la lista que ha obtenido mayor número de votos procede al juramento o promesa y a su toma de posesión por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado por favor. Gracias. 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 Isabel, Selva, Sevilla. Daniel Campos López. Gracias. Carmen Domínguez Carvalho. Margarina García Palazzo. Luis Miguel Moyacón. Área de Pilar Parra Ruiz. Joaquín Gómez Benz. Laura Berja Vega. Sebastián Martínez Solá. María Celina Robles Córdoba. Felipe Padilla Sánchez. Buena Francisca Cruz Sánchez. Francisco Javier Briz Peñalbert. Ángeles Isaac García. Antonio Delgado Contreras. María Auxiliadora del Olmo Ruiz. Carlos Vela Soria. Inarejo Rosario Pérez Bérez. Francisco Javier Tortosa Ruiz. Ángela María Hidalgo Azcorte. José Luis Roldán Sánchez. Salvador Herbás Casas. Juan Carlos Trujillo García. José Luis Roldán Sánchez. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenida a esta la casa de todos los linarenses y de todos aquellos que nos visitan. Gracias. ¿Algún portavoz, algún grupo desea tomar la palabra? Señora Ángela Isaac tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas las personas que llenan este auditorio. En este acto constituimos nuestro ayuntamiento, la administración más próxima, más cercana y la más sensible a las necesidades de los ciudadanos. Señoras y señores, unos llegan, otros se van. Esperemos que Linares no siga igual. A la política hay que entrar diciendo la verdad y hablando alto y claro. Y hay que salir siempre o se debería salir siempre ligeros de equipaje. La asumimos entusiasmados, poniendo de manifiesto y en primer lugar el compromiso de trabajar por Linares con ilusión, con lealtad, con entereza, con rectitud, con tesón, con valentía. Lucharemos por la ciudad que quiere y puede recuperar el ritmo, reconquistar su futuro. Para ello venimos dispuestos y preparados. Somos ocho, pero créanme que valemos por ochenta. Cuatro de nosotros experimentados, tres incluso en gobierno municipal, otros cuatro incipientes, pero no por ello menos competentes. Somos un gran equipo y lo vamos a demostrar. Se lo vamos a demostrar todos los días durante estos cuatro años a todos los linarenses. Estaremos siempre a pie de calle, al lado de las personas, cerca de nuestra gente, de nuestro pueblo. También asumimos un reto. Seremos una oposición dialogante, abierta y comprometida con el cumplimiento de nuestro programa electoral. Alerta y muy atenta a los intereses generales de Linares. El ayuntamiento, como administración, tiene unas posibilidades ilimitadas para servir al ciudadano, por lo que siempre tendremos metas que alcanzar, servicios que mejorar y ciudadanos a los que ayudar. Tal y como decían los clásicos, una ciudad es buena cuando agrada a los que viven en ella y atrae a los que viven lejos. Desde el Partido Popular nos hemos propuesto contribuir a hacer de Linares una ciudad mejor. Y vamos a trabajar sin desmayo en pro de conseguir ese objetivo. No es momento, no es el día para analizar el pasado. Habrá miles de ocasiones. Pero sí nos gustaría incidir en la necesidad de definir nítidamente cuáles son las funciones de un gobierno y también las de una oposición. Nos parece de una imperdonable irresponsabilidad y de gran torpeza mezclar ambas. Desdibujar la acción política con prácticas de buenismo contribuye a adormecer a quien gobierna y a acomodar a la oposición, dando al traste con la posibilidad de lograr todo lo que significa una ciudad moderna y competitiva. Esta es la cruda realidad que desenmascara los discursos y a las personas que los pronuncian. La humillación que podemos recibir del pueblo a aquellos que no sabemos si sirvieron de pasarela, escudo o simplemente alfombra, allanando el camino a tercero, las pagamos siempre a posteriori, en las urnas. En la misma medida y en la misma forma que quien trabaja, compite, sufre, se esfuerza y se inclina ante el pueblo, el pueblo siempre le corona. El Partido Popular no está satisfecho con esta realidad de Linares. Si algunos lo estuvieron o lo están, no es consecuencia de una dosis acertada de humildad, servicio al prójimo y disposición por mejorar las cosas. A Linares le ha hecho mucho daño la inoperancia de algunos y el silencio cómplice de otros. Afirmamos desde el Partido Popular que la apatía se apodera del pueblo cuando fracasa el entusiasmo, el interés, las ganas de luchar y competir. La indolencia es la peor de las dolencias para un pueblo. Estamos dispuestos y disponibles, alertas y sensibles para inocular entusiasmo, fervor, ganas de cambiar las cosas, contribuir a ello con lealtad y valentía. Discrepar, debatir, aportar para enriquecer siempre el debate, rogando que este sea sereno, elocuente, argumentado y educado, siempre es bueno. Discrepar no es malo, es enriquecedor. Acomodarse a lo cotidiano nos carga de grasa y nos impide reaccionar con ligereza. Ser despiertos es estar atentos a los cambios, a las posibilidades, a las nuevas expectativas. Y Linares nos necesita disponibles, alertas, sensibles a los problemas de las personas, centrados en nuestras responsabilidades, a nuestra hora, en tiempo y forma. Linares nos necesita laboriosos, disciplinados y leales al proyecto de ciudad que debemos y queremos construir. Linares también nos necesita como ejemplo y referente apostando por los valores de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores, esos valores del trabajo, de la honradez, de la familia, de las tradiciones y la cultura excepcionales que nos hicieron grandes en el pasado y por los que hay que seguir apostando para volver a serlo. Todos los que estamos al servicio de los ciudadanos debemos esforzarnos por vivir inmersos en la actualidad y en lo cotidiano de las personas y sus problemas, ser ejemplo para ellas y actuar con la mayor responsabilidad y el más alto sentido del deber. Es fundamental incidir en la necesidad de avanzar unidos, juntos por el porvenir que queremos y que nos merecemos los linarenses. El mejor futuro es siempre el que suma fuerza, inteligencia y sentimiento. Apoyarnos y enriquecernos mutuamente desde una historia común, industrial y fecunda, apostando de forma esencial por la generación de empleo y centrados en no volver a cometer errores del pasado. Esto significa y se fundamenta esencialmente en aprovechar al máximo nuestros recursos humanos, naturales, económicos y culturales, abriendo la puerta a la esperanza sobre nuestras grandes posibilidades. El Partido Popular de Linares siempre estará ahí, tendiendo la mano al Partido Socialista, a Izquierda Unida, a Ciudadanos, a Cilus, a las asociaciones, a los colectivos, a los vecinos, a los trabajadores, a los jóvenes, con proximidad y profesionalidad, dando lo mejor de nosotros, enjugando lágrimas si fuera necesario y resolviendo problemas. Nos hemos comprometido de palabra y por escrito con el pueblo de Linares. Nuestro mejor avar es nuestra palabra. La gente conoce a la gente de su pueblo. A la política hoy en día hay que ponerle mucha raza, casta y mucho corazón. Señores concejales, pedirle a una oposición que no cambie el chip, pedirle a una oposición que no haga de oposición, es una forma inédita de instarle a incumplir su carácter constitucional. Por todo ello, nos comprometemos a desarrollar, en la medida de nuestras posibilidades y conscientes de la realidad en la que las urnas nos han colocado, el programa por el que nos votaron más de 7.300 linarenses, con el ánimo, el anhelo, la determinación y la esperanza de dar cumplimiento al gran trabajo, el intenso esfuerzo, los muchos meses, los numerosos recursos y horas que hemos invertido el Partido Popular de Linares en esta primera estructura que aspira a ser arquitectura. Nuestras propuestas son un crisol donde hemos fundido la opinión, las necesidades y las reivindicaciones de todo un pueblo, el pueblo de Linares. Este equipo tiene mucha calidad y lo va a demostrar. El acuerdo bueno, los puentes tendidos, los instrumentos del diálogo, el gesto amable, la actitud positiva, la fuerza de la suma serán nuestra forma de plantear y hacer política. Pero no renunciamos a tensar el músculo, alentar al esfuerzo, confrontar con la verdad, reivindicar la justicia y exigir lo aprobado y lo comprometido por todas las vías legales y legítimas. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, penuria violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones, que decía Einstein. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los pueblos es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esta es nuestra alianza, el compromiso de los concejales del Partido Popular con todos ustedes y con la ciudad de Linares. Muchas gracias a todos por su atención y reitero nuestra felicitación a todos los municipios que hoy hemos jurado o prometido nuestro cargo con leantar a nuestra ciudad, a nuestra Constitución y al Rey de España. Gracias a don Juan Fernández por su nueva elección como alcalde y a todos y cada uno de los concejales y concejales que hoy han jurado su cargo o prometido su cargo y que a los que deseo, tanto a mis compañeros como al resto, que sea una corporación fructífera y que sea una corporación que realmente sea útil y buena para Linares. Bueno, Izquierda Unida en esta sesión de investidura decidió que iba a votar a su propio candidato porque era la mejor manera, precisamente, de mantener, igual que habíamos hecho durante la corporación anterior en la que tampoco había mayoría absoluta, era la mejor manera de mantener nuestra independencia, de mantener nuestra libertad de criterio y de defender nuestro programa. Efectivamente, para nosotros nuestro programa es fundamental, puesto que es el compromiso que hemos adquirido con nuestros votantes, con nuestros simpatizantes, con la gente que ha creído en nosotros y que ha sido alguna más que la que lo hizo hace cuatro años y, por tanto, ese es un compromiso para nosotros ineludible con el que tenemos que… o del cual partimos para empezar a trabajar en esta corporación. Obviamente, y eso también hay que decirlo, obviamente, sin renunciar al diálogo, sin renunciar a la negociación, sin renunciar a los acuerdos con cualquiera de las fuerzas políticas representadas hoy en este ayuntamiento, siempre y cuando entendamos que esas propuestas pueden ser buenas para Linares. Yo creo que hemos demostrado en los cuatro años anteriores que ha sido así, que hemos sido capaces de llegar a acuerdos tanto con el PSOE como con el Partido Popular o con ambos. Y, desde luego, ese talante va a seguir siendo, sin dejar de por eso de hacer la labor propia de oposición, va a seguir siendo el talante de este grupo político. Efectivamente, durante la corporación anterior se han hecho cosas importantes. Ha habido momentos de todo tipo, ha habido momentos difíciles, ha habido momentos duros, ha habido momentos de tensión, pero ha habido también momentos de entendimiento y acuerdos en algunas cuestiones bastante importantes. Y esa tesitura yo creo que es la que tiene que seguir funcionando en este ayuntamiento. Ahora bien, tampoco debemos ser excesivamente complacientes. Estamos viendo que la situación de Linares, aunque ha podido mejorar en algunos aspectos, no ha mejorado en otros muchos. Y estamos viendo aquí cómo tenemos ejemplos de, tanto de los compañeros de CAF como de los compañeros de Le Parque que se han personado hoy en el Pleno, que demuestran que hay muchos problemas sin resolver en esta ciudad. Problemas que tienen realmente que, precisamente, que ver con el empleo y que tienen que ver con la desindustrialización de nuestra ciudad. Ahí nos van a tener los trabajadores, nos van a tener todo Linares y nos van a tener este ayuntamiento. Ahí estaremos codo con codo con quien haya que estar. Si es con toda la corporación, mejor. Ahí estaremos defendiendo los puestos de trabajo y estaremos defendiendo que Linares vuelva a ser la ciudad y la comarca industrial que fue. Ese es el compromiso que adquirimos en nuestro programa y el compromiso que adquiere también este grupo hoy en este Pleno. Yo estoy convencido y mis compañeros y compañeras están convencidos de que ahí nos encontraremos y que nos encontraremos en ese trabajo y que nos encontraremos con todos los grupos de este ayuntamiento en esa lucha, en esa pelea por Linares. Cuando existan los momentos de discrepancia y tensión, será, como bien decía Ángela Esa, la lógica de la política, la lógica de la tensión, gobierno-oposición. Porque también estamos para hacer oposición y también lo hemos demostrado en su momento en esta corporación anterior. Por tanto, no me queda más que decir que desear mucha suerte a esta corporación, desear que esta corporación sea fructífera, no para los que estamos aquí sentados, sino fructífera realmente para Linares. Muchas gracias. Gracias a todos. Igual que a mis compañeros, felicitar a Juan Fernández por su nueva reelección y felicitar a todos los concejales electos por la toma de posesión del día de hoy. Ciudadanos llega a esta corporación a hacer una oposición constructiva. Nosotros no venimos aquí a dividir ni a restar, venimos todo lo contrario, venimos a sumar y venimos a arrimar el hombro. Nuestra preocupación por esta ciudad se basa en tres grandes bloques. En la reactivación económica que esta ciudad debe tener, en el bienestar de la gente y en las transparencias que esta corporación tiene que tener. En ese sentido, todas las medidas que favorezcan a cualquiera de estos problemas, el alcalde y su equipo de gobierno van a tener en Ciudadanos una mano tendida para apoyar cualquier medida que favorezca a los intereses de los ciudadanos. Para eso, Ciudadanos tendrá la mano, pero sí es verdad que no estará para cualquier tipo de propuesta de tipo partidista. No hemos venido nosotros a eso. Venimos a hacer una oposición exigente y leal con nuestras ideas y, sobre todo, con nuestro programa electoral, que es el que queremos cumplir. Este mismo ofrecimiento que le hacemos al Partido Socialista se lo hacemos extensivo al resto de los grupos municipales que nos encontramos hoy aquí. El pasado 24 de mayo la ciudad quiso que esta corporación pasara de tres partidos a estar representada por cinco. Nosotros entendemos que la ciudad nos pide que haya diálogo y que haya entendimiento. Creemos que tenemos que abandonar el debate de las siglas y apostar por el debate de las ideas. Los ciudadanos lo que quieren son ideas para que la ciudad retome el camino que tuvo antaño. En ese sentido, tendemos también la mano a todos los grupos municipales para levantar esta ciudad, apoyando medidas que, bajo nuestro juicio, sean positivas. Al igual, queremos que las medidas que nosotros propongamos sean estudiadas de la misma manera. La situación de la ciudad requiere que esta corporación reme en la misma dirección para los grandes proyectos que necesita la ciudad para conseguir, sobre todo, la reactivación económica, para bajar la tasa de paro especializante que tenemos actualmente y para muestra un botón. Y para ello, nosotros vamos a tender la mano a todos los grupos municipales y si tengamos que hacer el pegamento entre los grupos, lo haremos. Esperemos que dentro de cuatro años la corporación que hoy se ha formado podamos decir que haya servido de punto de inflexión a la trayectoria de esta ciudad. Creo que es la mejor noticia que Linares puede llegar a tener en un futuro próximo. Asimismo, queremos desearle al alcalde todo tipo de aciertos y, sobre todo, desearle mucha suerte, porque su suerte es la de todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Os prometo seré breve. En primer lugar, felicitar en nombre de mi grupo al señor alcalde en este nuevo mandato. Cuatro años por delante que, sin duda, han de servir para frenar la grave decadencia económica y social en la que se encuentra asumida nuestra ciudad. Cuatro años en los que, si no somos capaces de dar una alternativa a la actual situación, nosotros y no otros seremos los primeros responsables. Es por esto, señor alcalde, que encontrará en CILUS, Ciudadanos Libres Unidos, la férrea exigencia proveniente de un amplio sector de la población, no representado institucionalmente hasta el momento, que quiere un nuevo tipo de política. Una política adaptada a los problemas reales de Linares, con el fomento del empleo como prioridad clara e ineludible, en la que todo esfuerzo vaya enfocado directa o indirectamente a la creación de un empleo de calidad en nuestra ciudad. Una política renovadora y valiente, que ha de basarse en valores como son el esfuerzo, la entrega y la dedicación altruista a los demás. Una política que, por tanto, ha de desprofesionalizarse todo lo posible, y en CILUS predicamos con el ejemplo. Yo no entré en política para vivir de esto, ni enriquecer tampoco a mi partido. Es por esto que comunico hoy que no abandonaré mi profesión, que hasta el día de hoy me da de comer, y que rechazaré la dedicación exclusiva con todos los beneficios que ésta me reportaría. Mi motivación y la de mi grupo no es otra que la de corregir y mejorar en la medida de nuestras posibilidades, la hoy tan desvirtuada por utilizar un adjetivo suave, actividad política. Si la clase política en general hubiera cumplido la función que le encomiendan periódicamente los ciudadanos, probablemente hoy yo no estaría aquí. Aún así, señor alcalde, esta férrea exigencia que le transmitimos, como digo, de renovación democrática, es y será siempre una exigencia leal con las instituciones, y sobre todo leal con los intereses de Linares. Es por esto que me comprometo a aportar todo lo que esté en nuestra mano para el bien común, manteniendo siempre una actitud dialogante, tanto con el suyo como con el resto de los grupos. Para concluir, quisiera remarcar a todos los presentes que CILUS continuará con su campaña permanente de promoción de sus ideas diferenciales, como son el rechazo a las subvenciones a partidos, patronal y sindicato, la despolitización de la administración pública o que los partidos elijan a sus cargos por listas abiertas en elecciones primarias. Por supuesto, CILUS nos dejará en su empeño por continuar creando inquietud y transformando las sociedades del individuo, que es el único cambio o transformación que a la larga hará de nuestra tierra un lugar mejor donde vivir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los grupos por sus expresiones y su disponibilidad para lo que nos queda, porque el trabajo se hace día a día. Hoy pasa, los discursos pasan y quedan en el papel. El día a día será el que nos diga cómo lo estamos haciendo y los linarenses serán quienes nos evalúen y nos enjuicien. Y por eso, en primer lugar, quiero agradecer a la ciudadanía linarense la confianza que ha depositado en nosotros y que ha propiciado que durante otro periodo democrático nuestro grupo vuelva a estar al frente de la corporación linarense. Debo confesaros que la responsabilidad que esto conlleva es tan alta como el honor que supone. A pesar de las dificultades inherentes y con algunos insabores incluidos, ¿por qué no decirlo?, no hay un reto más ilusionante que este. Espero corresponder a estas expectativas con el máximo acierto y para ello les voy a exigir a los demás lo que me exija a mí mismo, es decir, esfuerzo, dedicación y trabajo. La sucesión vertiginosa de acontecimientos políticos a la que asistimos en esta época convulsa, consecuencia de las crisis sociales y políticas, ha fomentado tal complejidad y heterogeneidad social que se ha traducido en la aparición de nuevas formaciones electorales con la consiguiente modificación del mapa político. Quiero dar, pues, la más cordial bienvenida a Ciudadanos y a Cilus, que se estrenan en la corporación y, por supuesto, a las agrupaciones clásicas con dilatada experiencia, pero que también aportan sabia nueva a este pleno, como son el grupo del PSOE, PP, Izquierda Unida. Un saludo especial, eso sí, para todos aquellos que debutan en esta experiencia política. Tenemos que reflexionar, y esto nos afecta a todos y a todas, sobre algo inconveniente para la democracia y que se cierne sobre nuestra forma de organizarnos y de gobernarnos. Es ese desafecto político de una parte importante de la ciudadanía que se manifiesta en la abstención. Es nuestra obligación mitigar esa tendencia preocupante. Hemos de velar por qué no se resienta nuestra salud democrática, con comportamientos ajustados a una ética política de la que somos tomados por referentes. A nadie le interesa una ciudadanía desactivada. Nuestros vecinos y nuestras vecinas se han pronunciado en las auténticas encuestas democráticas, que son las urnas, y nos ha colocado a cada cual en su sitio, y su consigna es que nosotros, quienes los representamos, tenemos la obligación de dirigirles, pero obedeciéndoles, siempre contando con la opinión del pueblo, y su sentir y sus necesidades manifiestas. Hoy más que nunca debemos evitar el disenso, que es el desacuerdo, la desavenencia, a favor del consenso, que es el acuerdo, que respetando los matices y las objeciones, permite alcanzar la solución más satisfactoria para todos. Para llegar a acuerdos se necesitan al menos dos virtudes básicas. Saber escuchar y tener la capacidad intelectual de entender. Desde este grupo político presuponemos y confiamos en que los demás sabrán practicar dichas virtudes en el sentido clásico-socrático, de conseguir el bien común a través del razonamiento, del argumento, del diálogo y del intercambio de propuestas. Esta metodología la llevamos aplicando desde hace tiempo, y en esa tónica queremos continuar. En estos últimos meses he manifestado públicamente mis simpatías por una nueva política de pacto, de acuerdo, atendiendo a la heterogeneidad de los mensajes que ha emitido la ciudadanía linarense. Alejados parece ya de las grandes mayorías de épocas anteriores. Efectivamente, hemos hablado de concertación y tendemos puentes hacia ella. En el último pleno de despedida de los concejales que no renovarán en la próxima corporación hace tan solo unos días, constatábamos que esa había sido la forma de proceder en la legislatura anterior, en el periodo corporativo anterior. Los temas tratados en las comisiones informativas y en los plenos presentaban un acuerdo de aproximadamente un 90%. Incluso el presupuesto municipal para el 2015, de forma yo diría que casi inédita, se aprobó por unanimidad de todos los grupos que componían esta corporación. Y claro que hubo debates duros, duros, penosos, pero al final siempre imperó la racionalidad en pos del bien común. Y aquí se ha dicho. Y todo esto sin perder cada cual su línea político-ideológica, pero es que la situación de la ciudad, especialmente en ese doloroso tema del desempleo, requiere aunar voluntades, aglutinar esfuerzos, generar sinergias, siempre teniendo en cuenta nuestro marco de actuación, porque, como me gusta recordar, un ayuntamiento que no tiene una capacidad específica para emplear, que esto corresponde al empresariado, debe ser una institución que con una gestión responsable dinamice al municipio en su dimensión económico-social, nada más y nada menos. Y, de hecho, aquí tenemos muestras ahora mismo de nuestros problemas. Una serie de trabajadores que se quedaron descolgados del parque y el actual problema de CAF. Contad con que no os vamos a dejar solos, siempre estaremos de vuestro lado. No os quepa la menor duda. Hemos sufrido dos crisis al mismo tiempo, devastadoras ambas. La global y la local. La del declive industrial paulatino. Se cierne también la amenaza sobre la supervivencia de nuestras pequeñas empresas, llanas y pequeñas, como refería anteriormente. Debemos estrechar la vigilancia, unirnos, hacer una piña contra ello. Por eso un día apostamos por la diversificación económica y tenemos que seguir haciendo nuevas apuestas con sentido. Estamos condenados a reinventarnos, debemos ser los artífices de nuestro propio desarrollo futuro. Últimamente hemos recibido alguna buena noticia en forma de proyectos que se van a concretar próximamente y que nos invitan a seguir por esa senda. Tenemos una ciudad preparada en infraestructuras, comunicaciones, en accesibilidad, en sostenibilidad ecológica, con personas cualificadas y buenos trabajadores y trabajadoras. Y por ello debemos profundizar en esto todos juntos, no se nos olvide, todos juntos. Hemos de tomar una serie de iniciativas que resultarán fundamentales por mucho que siempre se antojen insuficientes. Si se contrasta con el volumen de la labor que queda por hacer, ya digo, siempre nos quedaremos cortos. Esa debe ser nuestra ansiedad, esa tiene que ser nuestra obsesión y ese tiene que ser nuestro objetivo, ya que es nuestra vocación y al mismo tiempo es nuestra obligación que hoy adquirimos aquí, todos y todas. La política, entre ellas la municipal, debe estar orientada por criterios de bienestar público que mejoren las condiciones de vida de las personas. Con un proyecto para la convivencia, con tendencia equilibradora que reduzca la distancia desde el centro a las periferias sociales, con una actuación especial para la población más desfavorecida y aquella que tiene problemas muy concretos, especialmente el desempleo ahora mismo. Apelo a que seamos capaces de sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos y que trabajemos en estrecha colaboración. En el anterior periodo corporativo hemos demostrado que el camino se puede hacer, se está haciendo, así es que prosigámoslo. Quiero terminar mostrando la solidaridad y en esto ya me hago eco de todos los mensajes de los distintos grupos con todas aquellas personas que tenéis ahora mismo un problema de desempleo. Contad con que vuestro ayuntamiento va a estar a vuestro lado, os va a estar escuchando y además comprometido para hacer lo que indiquéis y lo que sea conveniente para vuestros intereses laborales y empresariales. Muchas gracias y salud para todo el mundo. Muchas gracias. Bien, agradeciendo a todo el público asistente se levanta esta primera sesión constitutiva de la Corporación del Ayuntamiento de Linaria. Muchas gracias. Gracias.